En el año 2012, en París, paseando a orillas del Sena, echando un vistazo entre lo que ofrecían los vendedores de libros antiguos, un joven periodista, filólogo y profesor, se topó con un extraño ejemplar. Eran relatos de Sherlock Holmes, pero apócrifos. No figuraba el nombre del autor ni tampoco la fecha de edición. Nuestro joven profesor, intrigado, viajó a Alemania para visitar la Biblioteca Estatal de Berlín. Fue allí donde localizó documentos que le confirmaron la existencia de escritores, como el polaco Kurt Matull y el alemán Matthias Blank, que habían escrito historias protagonizadas por el famoso detective creado por Sir Arthur Conan Doyle, ilustradas por Alfred Roloff. El polaco Matull fue libretista de teatro y guionista cinematográfico. Había nacido en 1872 en Pomerania y emigró a Estados Unidos, donde ejerció de editor de política en el Evening Post de Nueva York. Al igual que él, el alemán Blank era escritor de novelas de kiosco, historias de folletín al estilo de nuestra Corinne Tellado. También había sido guionista de cine y llegó a crear su propio investigador, el detective Luther Frank de la Policía de Nueva York. En 1907, los dos novelistas solicitaron a la editorial Lutz, propietaria de los derechos de Conan Doyle en Alemania, que les permitiera escribir historias sobre Sherlock Holmes. Vieron la luz bajo el nombre de los archivos secretos del mundialmente famoso detective y el resultado resultó ser de gran calidad y todo ello muy fiel al espíritu original. Sir Arthur Conan Doyle todavía vivía, pero no les denunció. Decidió que su personaje pudiera tener otra vida que él no controlase. Era ya patrimonio de la literatura universal. Ese joven profesor que localizó el rastro de Sherlock a las orillas del Sena se llama David Felipe Arranz. Acaba de publicar en la editorial Funambulista un volumen que bajo el título de los archivos secretos de Sherlock Holmes reúne cuatro de estos relatos. Hay más, pero lo reserva para próximas ediciones por si los incondicionales del eterno detective lo reclaman. Y hoy nos acompaña en los intocables. Don David Felipe Arranz, es todo usted, todo un detective. Muchas gracias, Javier. Es un volumen fruto de la casualidad porque yo no iba buscando nada. Lo que hago siempre que viajo es llevar la maleta vacía y vuelvo con la maleta llena de libros que voy comprando en Almonedas, como dicen los clásicos, librerías de lance, que es una palabra que me gusta mucho, ropa vejeros, como decía Dickens. Entonces, esta gente tiene tesoros. En 2012 compré un libro que no sabía lo que era, entre otros muchos. Me lo traje a Madrid, ahí lo compré en París. Y en 2018, seis años después, arreglando mi biblioteca, dije... Lo encontró. La verdad es que los buquinistas, los libreros de viejo, del Pont Nef de París, pueden albergar auténticas joyas. Hay que tener buen ojo para encontrarlas. Fue allí donde lo encontró. Sí, porque yo lo abrí. Entonces, el libro no tenía nombre de autor, no tenía año de edición, no tenía nada. Y tenía unos grabados, que son los que habéis puesto en pantalla, muy bonitos. Que eran grabados que yo dije, esto tiene que ser de comienzos de siglo. Y ahí me dio la pista, el papel estaba prácticamente... Se te deshacía en las manos de que esto era del primer tercio del siglo XX. Y dije, oye, qué interesante. Pero ya digo, que en ese momento ni sabía lo que era. Me lo compré, me costó 100 euros y me lo traje para Madrid. ¿Cómo sigue usted la pista desde París a Berlín? Ahí demostró su olfato de sabueso. Max Lacruz, el editor, cuando hablé con él en 2018, me dice... Muy bien, pero te voy a lanzar un reto a los Sherlock Holmes. Vamos a editarlo, vamos a pulirlo, vamos a remozarlo. Pero a ver si localizas al autor, porque pensamos que era uno de estos apócrifos. Al tipo, a la vellanera de Cervantes, al falso Conan Doyle, que tuvo las narices de publicar esto en vida de Conan Doyle. Y aparece, y esto es lo que me volvió loco, en la enciclopedia de Sir Arthur Conan Doyle, dos personajes que no hay ninguna información de ellos, que son, lo has dicho tú muy bien, Kurt Matul, el polaco Kurt Matul y Matías Blanc, que eran dos tipos, que hacían cine, que hacían ópera, que viajaban a los Estados Unidos, el uno se metió en los diarios de Nueva York, vespertino. Es decir, era gente, polígrafos, maravillosos, que vivían varias vidas, y que una de sus ocupaciones era escribir al estilo de Conan Doyle. Y aparecen los dos, entonces, información que había de ellos era cero, y he estado un año recopilando todas las pistas para reconstruir la vida apasionante, que todavía me queda, porque en el siguiente volumen intentaré... Bueno, son 230 relatos, de los que usted ha publicado solamente cuatro, que fueron publicados anónimamente en Alemania, por entregas, entre los años 1907 y 1911. Entregas semanales, la voracidad que había de consumo de estos relatos, hacía que se los quitaran de las manos. Había traducciones en todos los países de Europa. En Moscú se tiró de una sola novela hasta 10.000 ejemplares, que es que se lo quitaban de las manos, o sea, que es que desaparecían de los kioscos, para que veáis, bueno, lo sabemos muy bien por Corín Tellado, que tú lo has mencionado con mucha razón, que la novela popular, mal llamada, género marginal o género menor, ha alimentado la imaginación de miles y millones de personas en todo el mundo. Pero lo que me llama la intención, Ser Arthur Conan Doyle vivía y sabía de su existencia, ¿por qué toleró el plagio y nunca les denunció? Al principio yo no lo sabía, porque dije, cotejando las fechas, dije, pero ¿cómo es posible que este hombre en 1907 a estos dos pillastres les dejase seguir publicando con su personaje y tal? Y me encuentro un documento donde la editorial Lutz, L-U-T-Z, en Berlín, que es la propietaria de los derechos cedidos y del contrato de Arthur Conan Doyle, les manda a estos dos un documento y aquí viene la gracia. Tú dirás, hombre, se lo prohibiría publicar, no, no. Dice, sustituid el nombre de Sherlock Holmes en la portada por el más famoso, el más mundialmente famoso de los detectives. Pero esto es como el Quijote de Avellaneda. Es exactamente un Quijote de Avellaneda, es decir, un Conan Doyle que le traía al pairo lo que le pasase al detective Sherlock Holmes, pero no solamente le traía al pairo, es que este hombre ya lo mató, o sea, mató a su hijo. Conan Doyle lo había matado en el secreto final. En el secreto final, sí, en la aventura final. A Sherlock Holmes, pero luego le tuvo que resucitar en la vuelta de Sherlock Holmes cuando se dio cuenta que los electores se lo reclamaban. Bueno, es que recibió unas cartas que le decían que iban a su casa a buscarlo, o sea, quiere decir, que esto de matar a tu criatura, sabes, a él le molestaba mucho, esto es lo típico que se te va de las manos, es como la fábula de Frankenstein. Conan Doyle crea un ser tan superior a él mismo que le da tanta rabia que decide liquidarlo. Entonces, claro, Sherlock Holmes cobra tanta vida entre el público que no solamente aparecen apócrifos, sino que el propio Conan Doyle arregaña dientes porque encima él dice en sus memorias, a mí es que Sherlock Holmes me molesta mucho porque es que es infalible acerca de su propia criatura, y el muy golfo de Conan Doyle le dedica dos folios en unas memorias de 350 páginas, que los fans de Sherlock Holmes dicen, señor Doyle, usted es una muy mala persona. Poniendo a caer de un burro. Poniendo a caer de un muy mal padre, y claro, tú imagínate lo que le importaba a Conan Doyle, que estas dos buenísimas personas... Pero estas dos buenísimas personas, Mattul y Blanc, al ver el éxito, ¿por qué mantienen el anonimato? ¿Solo si le iban a irse importado en los cuartos? Pues te lo voy a... Podrían haber obtenido fama. Te lo voy a decir, porque el concepto que tenemos ahora tan egocéntrico de esto lo he escrito yo, y es mío mío y no tuyo, pues en la época el concepto del negro, entiéndaseme, que esto no es un comentario racista, el negro, el ghost writer, que es el escritor fantasma, que vive asalariado porque produce en grandes cantidades, bueno, Víctor Hugo tenía negros, Alejandro Dumas, había negros que producían en la novela de Folletín grandes cantidades, entonces, bueno, pues gano mucho dinero y no firmo, entonces, pues producían como... Pero usted ha visto la calidad literaria que tienen estos señores. Son buenos, sí, sí. Es tremendo. Es tremendo. Bueno, uno de ellos, Kurmatul, sí hace un libro de viajes de su joven experiencia como periodista, a ti te dice, mira, ese podría ser bueno para editar, en las redacciones de los Estados Unidos. Si quieres te hago de ghost writer y te ayuda. Sí, y él sí que ahí firma y dice, yo estuve en la redacción del evening post de Nueva York, pim, pam, pim, pam. Y Matías Blanc también, es decir, firman cosas, pues un libreto de una ópera, un guión de una película, porque eran los albores del cine, ¿no? Y eso sí lo firman, pero esto, para que veas el poco pote que se daban, pues les daba igual. O sea, con que les dieran su paguita, como se dice ahora, ya... Un tema que llama la atención. Aquí Holmes ya no tiene a su inseparable Watson, sino que le crean un nuevo personaje, Harry Taxon. Sí, Watson ya se había entregado a las bondades del matrimonio, estaba harto de Sherlock Holmes y se enamoró y abandonó al detective. Y entonces tienen que crear, efectivamente, un chavalín que tiene la relación con Sherlock Holmes, habéis visto el nombre de la rosa, que es Adso de Mel, con Fra Guillermo de Baskerville, que es el discípulo con el maestro, y crean un chico que se tropieza, que se cae, que se rompe el techo y se cae al suelo. Pero Sherlock Holmes tiene una relación con él paternal, absolutamente, de protección. Se pone a llorar, se emociona, manda a la policía que le rescaten. O sea, es una relación... El hijo que nunca tuvo Sherlock Holmes, ellos lo proyectan y lo convierten en Harry Taxon. En el cine, Sherlock Holmes, el histórico, es Peter Cushing, pero hay otros más modernos. Bueno, Robert Downey Jr., que es el último, lo que pasa es que solo han hecho dos películas, y es verdad que estas dos se parecen mucho a estas, porque las aventuras de los berlineses tienen grandes dosis de acción, porque como eran guionistas de cine, son novelas prácticamente dialogadas, hay poquita descripción, es una consecución de acciones, de atropellos, y de carreras y de persecuciones, y entonces son unas novelas muy cinematográficas, y entroncan mucho con las películas de Robert Downey Jr., donde está todo el día dando pingoletas y haciendo el kung fu, como sabemos. ¿Y Guy Ritchie, que al igual que Sherlock, era boxeador y espadachín? Efectivamente, Guy Ritchie, de hecho, convierte a Sherlock Holmes en el cine, lo convierte en un esgrimidor, en un atleta, que bueno, aquí también hay ese Sherlock Holmes deportista, o como diría un brawl, esportivo, que es una palabra que le gustaba mucho. Esportivo. Y es un Sherlock Holmes esportivo, y además un adelantado contra los malos tratos femeninos, esto se lo recomiendo a la audiencia, porque hay un momento en que un marinero va a golpear brutalmente a su novia prostituta, el chulo va a atizarle, y Sherlock Holmes disfrazado, a orillas del Sena, en esas tabernas, perdón, del Támesis, le para el brazo, que la va a pegar, y se lo detiene, y dice, usted no puede tratar así a una mujer. O sea, que este Sherlock Holmes es muy moderno, muy fino y muy interesante. ¿Es verdad que Sherlock Holmes se enamoró de una ladrona? Bueno, es que hay ladronas de corazones irresistibles, es verdad, es verdad, y de hecho, en la serie original, Watson dice, él siempre estuvo enamorado de aquella mujer, entonces, es aquella mujer, él no quiere hablar, pero se trasluce, y es lo que aparece, que se llama Irene Adler, en la saga original, que era una chica guapísima, y era una ladrona de corazones, como las que hay por el mundo, que te roban el corazón, y salen con el cociente. ¿Y es cierto que Sherlock Holmes existió en realidad, que era un cirujano de Edimburgo, que dio clases a Conan Doyle, y que participó en la investigación de Jack el Destripador? Sí, señor, el doctor Joseph Bell, el doctor Joseph Bell era maestro de Conan Doyle, y en una carta que le dirige a su maestro, le dice, doctor Bell, no solamente le debo la creación de Sherlock Holmes, es usted redivivo, sino que además le dice, era un poco cara Conan Doyle, le dice, le rogaría que me aportase material argumental, para mis próximas novelas, entonces claro, Joseph Bell decía, oiga, usted está pasándose un poco, y le propone, fijaos que moderno era, le propone Conan Doyle, que construyan entre los dos un personaje, que fuese un terrorista biológico, en esa carta, estamos hablando, fíjate, cosa tan vigente, de 1880, 75, y están hablando ya de terroristas biológicos, el original Sherlock Holmes, y Conan Doyle. Archivos secretos, archivos secretos, de Sherlock Holmes, compendiados por David Felipe Arranz, funambulista, funambulista, David Felipe, sí, de la editorial funambulista, ¿para cuándo una próxima entrega, de este personaje inmortal? queremos sacar las otras cuatro, para navidades, hay mucha acción, mucha crítica social, y nada es lo que parece, como pasa en las aventuras del detective, elemental, querido David, y como en el ejecutivo, que nada es lo que parece también, David Felipe Arranz, muchas gracias, muchas gracias a ti. Gracias. Gracias.